...de caballero... ...marca de cerca, allá tiran adelante, y saben quién leyó bien la jugada, aquí Baldo, hay peligro, hay peligro, hay peligro... ¡Gol! ¡De Colo-Colo! Le pegó de maravilla a Suazo. Así es, fíjate que es una jugada en la que el gran mérito lo tiene Sangüesa en el servicio para Alexis Sánchez... ...que aparece y alcanza a recortar de manera inteligente a Quibaldo Mosquera, después toca corto para Suazo... ...que no puede disparar según viene el esférico, amaga, se abre hacia el costado derecho generándose el espacio... ...y ahí le pega fuerte abajo al costado izquierdo de Calero, que no tiene absolutamente nada que hacer. Damián Álvarez arrancando de atrás de medio campo, pica Chitiba, pica Caballero también... ...Rodríguez viene por el costado, aparece Chaco en la posición de centro delantero... ...Pachuca viene, Pachuca ¡Gol! ¡Del Pachuca! ¡Caballero llega, toca! ¡El Pachuca está en el partido, Santiago! Bueno, pues los dos cambios rápidamente surten efecto, es Damián Álvarez el que toca para Rodríguez... ...y Rodríguez tira un centro con muy buena intención, el movimiento del Chaco... ...jala la marca y aparece a la espalda de todos antes que Ormeño... ...Gabriel Caballero y con parte externa del pie derecho alcanza a darle rumbo al remate... ...la remata muy bien, Ceja se queda estático y Pachuca empata el partido. Era difícil, vean ese bote antes de rematar, le pega de maravilla... ...el movimiento que hace Chaco llevándose la marca es clave. Muy bien. Y viene Chitiba, ahí por el centro va el Chaco Jiménez... ...Chitiba lo busca, Chitiba la busca, la tiene el Chaco, le pega... ¡Gol! ¡Del Pachuca! ¡Golazo de Chaco! ¡Golazo de Pachuca! Extraordinaria jugada después del tiro de esquina... ...como en el rechace la toma Damián y en medio de tres sale aguantando la falta... ...toca para el Chaco que de primera intención, aquí la vamos a ver toda... ...este es Damián que muy bien libra la marca, aguanta la falta... ...se hace del esférico y toca para el Chaco que de primera abre a Chitiba... ...y Chitiba encara con muy buena intención, tira el centro... ...nunca se precipita el Chaco, recibe y cruza mortal... ...un derechazo, ¡qué buena jugada! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo, Elmo! El primer equipo mexicano en ganar un torneo en Sudamérica... Profesor, una noche histórica se mete a los libros grandes del fútbol... ...Pachuca hace tiempo que está, Pachuca hace tiempo que está ahí... ...me parece que hoy merecimos la victoria, creo que la merecimos... ...no sé, habrá que ver pero creo que hicimos lo suficiente para ganar. Me llamó la atención lo que le decía Miguel Calero, cayó bocas, profe. Pero no es necesario, no es necesario esto... ...creo yo que igual hay que ser muy digno en cualquiera de las situaciones. ¿A qué atribuye el triunfo de esta noche? Ah, que tengo un magnífico grupo de jugadores, son buenísimos, es un buen grupo... ...y hoy le ganamos a un equipo que es muy peligroso. ¿Ya era momento de que el fútbol mexicano tuviera un triunfo de esta magnitud? Parece ser que sí, pero la ley de probabilidades también decía que ya estábamos cerca. Profesor, muchas felicidades.